Quien le habla, el licenciado Aribel Pidal Peña, con más de una década de experiencia laboral, llevo a la República Bolivariana de Venezuela un 23 de junio del año 2021. Desde mi llegada fui ubicado en el estado Huarico, municipio de San Juan de los Moros, en el CDI Sentinela, Tullo Pineda, donde apoyé en la atención a pacientes con COVID-19 en zona roja durante un periodo de tres meses, luego continué trabajando en la sala de terapia intensiva y hospitalización como enfermero asistencial, brindando una atención de excelencia al pueblo venezolano, que a eso fue a lo que vinimos a esta patria, a brindarle servicios de excelencia al pueblo venezolano. Allí labore durante 22 meses, obteniendo varias evaluaciones destacadas, Luego fui trasladado a Distrito Capital, que es donde me encuentro en estos momentos, trabajando en el CDI CEPAR, donde llevo aproximadamente un mes trabajando en la sala de hospitalización y terapia, brindando servicios de excelencia al pueblo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!